Esta canción para los novios, para los esposos A ver nos ponemos románticos en esta noche a todos los invitados Y acompañamos a los ya esposos en esta noche para estarles contando esta canción Todo el mundo con las parejitas, con la mano en la cintura, abrazaditos y bailamos Te he prohibido a mis ojos, el mirarte de nuevo a la cara Tienes algo que acaba conmigo, y a mi mente, de mi alma se para Tengo que renunciar a quererte, antes que ya no tenga remedio Si mi vida quedara tu suerte, mi camino será un cementerio Y basta ya, de tu inconsciencia de esta forma tan absurda De ver a diario como echas a la basura Mi corazón, lo que te doy Con tanta fe, deberé en ti felicidad Me llevaré, la dignidad de no caer más en tu juego Haré de todo mi interior nuevos cinderos Y lloraré, hasta lograr, que algún día ya no te pueda recordar Y somos rumbo a estar, en esta noche celebrando esta hermosa unión Felicidades a los esposos, y que vive el amor Y basta ya, de tu inconsciencia de esta forma tan absurda De ver a diario como echas a la basura Mi corazón, lo que te doy Con tanta fe, deberé en ti felicidad Me llevaré, la dignidad de no caer más en tu juego Haré de todo mi interior nuevos cinderos Y lloraré, hasta lograr, que algún día ya no te pueda recordar Y lloraré, hasta lograr, que algún día ya no te pueda recordar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!